Zúñiga para Jonathan, este atrás, buen balón para Domínguez, ahora por el sector de la izquierda, Contreras habilitando con el tiro derecha, la pelota al palo, luego una barrida de Calderón bastante irresponsable en el contrarremate, penalti. Jugada fulgurante de Dorados por el centro y la derecha, servicio al área, disparo que pega al poste y en el contrarremate, cuando todavía no controlaba la pelota Raúl Zúñiga, se le barre abajo Cristian Calderón, penal Medrano. Lo habíamos dicho Jero, se venía desordenando Guadalajara, paulatinamente, se veía más ordenado el equipo visitante, viene el disparo de afuera del área, el gorrión de derecha, no puede hacer nada Agudiño, la pelota pega en el poste izquierdo, en el rechace, cuando la pelota viene del poste, le gana en el arrancón el colombiano al Chicote, se barre Cristian Calderón cuando ya había llegado al balón Zúñiga, penalti claro. El Chicote le desea que el bar, no, no Chicote, aquí no hay bar, el silbante no dudó y se sanciona la pena máxima. A Mauri Escoto el encargado de tirar el penal y el encargado de narrarlo o no el gol, será Martín Ochoa Magaña. Señor Camberos, qué detalle viene, el equipo de Dorados con Escoto. Fuera del otro lado, se lo dejaba güey, se lo dejaba de la mitad para atrás. Se acomoda, le están llamando la atención del portero, no se puede mover. El de Zapopan, el de Zapopan. Ahí está, el número 7, a Mauri Escoto. Todavía no toma distancia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No se aparece don Miguel Ángel, un cafecito, una donita, algo. Echa, sí. El árbitro pita. A Mauri Escoto voltea y ve a Gudiño, Gudiño ve a la pelota. Escoto prepara, apunta, tira. ¡Gol de Dorados! Se abre el marcador de la manera más inesperada para el equipo del Guadalajara. Al 38 con 40, Dorados está dando la campanada. 1 por 0 en el Estadio Acron, señor Vedrano. ¡Qué buena ejecución por parte de Escoto! Gudiño se tira hacia su derecha pensando que lo va a cruzar el delantero sinaloense. Y Escoto al otro lado, arriba, casi pegada al travesaño con potencia. Dorados gana 1 por 0 aprovechando bien la pena máxima. Normalmente está en las últimas instancias ahora en esta nueva alineación con solamente 12 equipos que arrancará el próximo jueves, pasado mañana, con el UDG contra Lebríquez. La nueva temporada del ascenso. Servicio por el costado de la izquierda. El centro al área. ¡Remote! ¡Gol de Dorados! ¡Gol de Dorados! ¡Gol de Rubén Bosque! Tiro de esquina por la izquierda. Francisco Contreras lo bate, lo mete a segundo poste. Pierde la marca, pierde la marca. De fea manera, a Alexis Peña le gana en el salto. El paraguayo que remata seco a la izquierda de Raúl Gudiño. ¡Adentro calcetir! Y al 58 de tiempo corrido, esto se pone color de hormiga en el Acron. ¡Dorados 2! ¡Chiva 0 David Medrano! Cuando mejor jugaba Guadalajara, cuando vivía sus mejores momentos del partido en una jugada de táctica fija, en un tiro de esquina, marca mal. El centro es muy bueno, con efecto a favor del hombre que viene buscando el remate. Peña, demuestra su verdor ejero, no trata de incomodar. Él busca ganarle la pelota limpiamente. Y ahí el paraguayo que se ve que se la sabe de todas, todos, mete el cuerpo y arriba. Hace el remate. Aunque no le sale con mucha potencia, de hecho le sale bombeado, era a muy corta distancia. No le permite a Toño reaccionar, digo a Toño Agudiño. Cuando se lanza Agudiño, la pelota estaba adentro de la portería. ¡Qué duro golpe para Guadalajara cuando parecía que se acomodaba en el partido! Y siguen, siguen los buquis. Allá viene a Mauri Scoto con un buen servicio a la derecha, con espacio. El disparo de Zúñiga que es estrella en la humanidad de Alexis Peña. La pelota, tiro de esquina. Ahora con Dorados será más peligroso con espacio. Así que, el equipo de Dorados poniendo contra la pared al equipo de las chivas rayadas del Guadalajara. Balón por el costado de la izquierda que tiene el Guadalajara. Briseño. Antuna. Que tiene pegado la banda, la pelota. Allá sigue Antuna, se la pide Madueña por la derecha. Antuna de Borda, se lleva Molina, mete servicio. Prolonga el Chevy, remate. ¡Gol! ¡Gol de las chivas! ¡Gol! ¡El Chicote Calderón! Otra vez la incursión por la derecha de Antuna, llevándose a Molina, mete servicio. Inteligente, inteligente este Sebastián. El Chevy Martínez que prolonga a segundo poste con la cabeza. Llega el Chicote, Cristian Calderón. Y anota su primer gol con la chivas David Merrano. Otra vez Antuna, que en la recta final, Jero, le tomó la medida al Nano Molina. Que no es, no es lateral, él es central ante la lesión de Nava. Ahí lo metieron, pero el gol lo genera la desviada del Chevy. Porque rompe las marcas y a segundo poste aparece perfecto el Chicote para de cabeza. En el área chica simplemente ponerle del fondo de la portería. Da la impresión de que cayó muy tarde el gol que buscaba Guadalajara para revitalizarse. A esto le faltan 40 segundos y le acaba de robar en su propio terreno el equipo visitante. Otra vez, allá viene Zúñiga para Mauri. Afuera del área, mete el tiro. La pelota iba para adentro, la manotea Raúl Budiño. Para afuera, por poco le meten el tercero chivas. Comentario Mario Alberto. Muy buena jugada, como ustedes mencionan. Luis Fernando prácticamente no festejó. Está muy nerviosa la banca del Guadalajara. Un apunte, le remata entre tres el Chicote tras la desviada del Chevy Martínez. Entre tres hombres y Zanata, el que acababa de ingresar, es a quien le ganan más gacho la posición. Tiro de esquina, vamos a llegar al 49. Se va a acabar el juego. Dos por uno. Como criticamos a Raúl en la jugada del segundo gol, en esta el salve el tercero. El contragolpe fue muy bueno. El tiro de Mauri va a pegarlo. La clavó allá abajo y aquí sí, Budiño atacó el viaje de la pelota y evitó el tercer gol del equipo visitante. Mueve el equipo visitante. Adolfo Domínguez la retiene allá en el tiro de esquina. Ya se la quitaron y parece que va a tener una última el Guadalajara. El Gallo Vázquez que mete servicio al frente. Alexis Vega controla, mete servicio, que se cruza muy bien allá en defensa. Rubio Méndez roba la pelota y el partido termina. Aplausos. Arrraga. Arrraga.